Con una inversión cercana a los 2.572 millones de pesos se está construyendo 1.769 metros lineales de placa huella en la vereda Cienaga Brava. Se está ejecutando aquí un sistema de placa huellas, un contrato que nace de la solicitud de las comunidades que por más de 40 años viene solicitando para el arreglo de algunos tramos que realmente son bastante delicados para ellos en tiempos de temporada de lluvia que son intransitables. Con este tipo de intervención se impulsa el desarrollo de las comunidades gracias al mejoramiento de las vías terciarias de las diferentes veredas y corregimientos del distrito, reflejándose así una mejor calidad de vida para sus habitantes. Del 100% de la obra en la vereda Cienaga Brava, sector Llanito, hemos ejecutado un 50% que ha consistido en excavación, extensión y compactación de subbase de 4 de los 6 tramos. En este momento aproximadamente llevamos 650 metros lineales en placa huella que conforma ver macuneta, concreto ciclópeo y bordillos. Los campesinos y líderes comunales de la zona reconocen la gran importancia de las placas huellas en sus territorios, los beneficios de movilidad que traen para toda la comunidad y así agradecen al gobierno distrital haber atendido a este llamado. Teníamos unas lomas muy pésimas y ahora con este trabajo de placas huellas pues se nos mejora la situación en las vías y vamos a tener una vía con mejor tránsito para no poder, o sea, cuando llueve no sufrimos para salir. Gracias a la inversión en el mejoramiento de las vías terciarias se logra dinamizar la economía en estas zonas importantes para la agricultura, sobre todo de palma de aceite y se contribuye así al mejoramiento de las condiciones de vida de muchas familias. Gracias. 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 Gracias.